Este es el baloncesto y el día de hoy nos encontramos en el Parque Naciones Unidas para el primer partido de la serie entre Cocodrilos de Caracas y Guaros de Lara. En este primer partido, Guaros de Lara se llevó la victoria y el día de mañana Cocodrilos de Caracas buscará dividir honores y llevarse su primera victoria en la temporada. Nos encontramos con Luis Betalmín luego de este partido. Luis, bienvenido en el 60 con. Gracias, gracias por la oportunidad. Luis, cuéntame qué se siente ganar este primer partido acá en Caracas. Mira, se siente bien porque es un equipo que juega aquí, la fanaticada es muy agarrida, un equipo que juega muy bien de visitar y siempre es muy importante de ganar de visitar y nosotros vinimos con una misión que es ganar los dos juegos y gracias a Dios conseguimos la primera victoria. ¿Cómo se prepara Guaros de Lara? Sabemos que esto va a ser una campaña muy atípica, corta también. ¿Cómo se preparan ustedes? Mira, el equipo está muy preparado. Tenemos ocho meses ya entrenando juntos. De verdad, estamos muy bien físicamente, mentalmente. De verdad que lo que nos falta es un poquito de ritmo. Esta pena está comenzando y a medida que vayan pasando los juegos vamos consiguiendo el ritmo que necesitamos para jugar la temporada con buen ritmo. En lo personal, ¿cómo te preparas para tu siguiente serie? Sabemos que el día de mañana vuelven a jugar contra Cocodrilos, pero luego sigue la campaña. Mira, sí, una serie bastante dura. Ya tenemos otro compromiso mañana aquí mismo contra el equipo Cocodrilos, terminando aquí y vamos para Maracay. Otra serie bastante dura. Nosotros vinimos con una misión de verdad de barrer estas dos series y mantener la racha de ganadores y no 4-0 acá. Un mensaje para todas las fanaticadas de Guaros de Lara. Un saludo a todas las fanaticadas de Baloncesto, especialmente a la gente de Barquisimeto y del Estado de Lara que nos siguen apoyando y que el equipo va por más. Muchísimas gracias. Si les gustó este video, no olviden compartirlo, suscribirse a nuestro canal. Y si quieren saber todo lo que ocurre en el Baloncesto Nacional e Internacional, seguirnos a través de nuestras redes sociales. Porque estamos en Facebook, Instagram y SoundCloud como arroba baloncesto en tacón. En Twitter como arroba baloncesto en tacón.